¿Dónde están las mujeres? Venga, venga ¿Qué pasó con las mujeres hondureñas? Venga, se me importa Venga, 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 venga Déjenmela pasar, déjenmela pasar ahí, por favor Déjenmela pasar, véngase, véngase Ahí hay uno, venga Venga, que venga, mi pudo No me levanten las manos, véngase Venga, se me va ¿Cuántos de ustedes tienen celular? Bájenme un poquito ¿Cuántos de ustedes tienen celular? Levantenme la mano Ok, lo más popular del celular es el ring Es el ring Ok, ¿qué es lo más popular del celular? El ring El ring Entonces, vamos a bailar el baile del ring Ah, es posible Ok, escuché Le voy a explicar Cuando yo diga Ahora yo quiero ver Cómo es que baila el ring Cuando yo le diga Dame, dame Ahora Para ustedes Date una vuelta, date una vuelta Esto se llama Esto se llama Y lo de enfrente se llama Ring Esa se llama ring Tom Cuando yo le diga a ella Dame, dame, dame Me tiene que dar ring, ¿verdad? Y si le digo que me dé Tom Y si le diga que me dé Ring Tom Le dame los dos Ring Tom ¿Verdad? Voy a empezar con ella Muchachos, ¿listos? Ya quiero ver Cómo sube el ring Tom Ahora yo quiero ver Cómo sube el ring Tom Dame, dame, dame el ring Tom 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 Ok Vuelvo a repetir Esto Se llama Ring Tom Pero no des la vuelta No importa Tú le haces Ring Tom Ring Tom Se le puede llamar De otra cosa Pero mejor De ejemplo así URIGUI A LOS DATRACHOS Por fin escuché una bulla para mí Ahora yo quiero ver Cómo sube el ring Ahora yo quiero ver Cómo sube el ring Dame, 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 dame Toma, 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 toma Dame, 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 dame Toma, toma, toma Toma Ring 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 Ok Ya vieron, ¿verdad? Ok Voy a hacerme las cinco Tú tienes que dar algo también Tú bailes a mí ¿Cuántos quieren que hay? Levanten las manos Los hombres que ellos quieren que baile Va a baile Acuérdense Ring Tom Y de enfrente Ring 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 Vamos a ver cómo están las catrallas Haciendo Saquen los celulares Saquen los celulares Ahora ya vieron los celulares Ta la tapa Todas, restaurant Ahora yo quiero ver Toma, toma el ring Ahora yo quiero ver Toma, toma el ring Nomadra, Dame, dame, dame Nomadra, toma, toma Toma, toma Toma, dame, dame, dame Nomadra, toma, toma Ring Ring Mirror Ring Para la gente de iCloud Ahora, la cuartecita, la gente va a ganar a ver. Tantas fombies juntas, hay que rico sensual, ahora yo quiero ver, ahora yo quiero ver, para chicas!!! Ahorita le doy la camisa ahí abajo Y se crezco Y se vi locura Con el respeto de las otras nacionalidades Para mí No quiere venir, está creída Ok señores, dame un segundito Un minuto Directamente Les voy a presentar mis músicos Directamente desde Honduras En el piano ¡Canta! ¡Canta! Arriba directamente desde Honduras ¡Canta! ¡Suscríbete! Señores, les voy a presentar a la reita, a la reita de la reita.